Los cuatro niños perdidos en la selva colombiana sigue siendo un misterio, después de 30 días de búsqueda, presta mucha atención, este es el relato de un alto mando militar, pasamos a 100 metros de los niños, nuevos detalles en búsqueda de menores perdidos, comandante de conjunto de operaciones especiales aseguró que hay nuevas pruebas de su supervivencia, es 29 días se inició la búsqueda de cuatro niños que presuntamente están desaparecidos en las selvas del Guaviare y Caquetá, luego de que el avión monomotor en el que viajaban en compañía de su madre se precipitó dejando un saldo de tres personas muertas, este lunes 29 de mayo el ejército dio una noticia que permite tener la esperanza de que los cuatro hermanos indígenas podrán ser encontrados con vida, el brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, comandante conjunto de operaciones especiales de las fuerzas militares confirmó que la operación esperanza, está bien encaminada ante el hallazgo de nuevas pruebas de supervivencia, creemos que hemos pasado a unos 200 o 300 metros de ellos, hemos encontrado evidencias y hemos corroborado con los GPS, como cuando hallamos los dos pañales, uno usado, que pasamos a cerca de 100 metros de ellos, pero es que allí a 20 metros ya no se ve nada, afirmó el general Sánchez, cabe recordar que el primero de mayo pasado, en el avión Cessna los cuatro hermanos viajaban en compañía de tres adultos, uno de ellos su mamá, desde Araracuara hacia San José del Guaviare, en diálogo con Colombia Hoy Radio, el general reveló que fueron encontradas nuevas pruebas de su supervivencia, como huellas, y que constatan que cambiaron de rumbo hacia el norte, si, encontramos recientes huellas, con el trabajo de nuestras comunidades indígenas y nuestros comandos, creemos que estamos muy cerca, hay un caño el Arará, que desemboca en el río Ariari, hacia el norte, y hacia el suroccidente otros afluentes que desembocan en el río San Jorge, la probabilidad más alta es que fueran hacia el río San Jorge, allí no hay comunidades, es una zona totalmente virgen, creemos que cambiaron de rumbo hacia el norte y al oriente y los indicios nos dicen que irían hacia el río Pepouris, así se achica la búsqueda con nuestros 119 comandos y 72 indígenas, precisó el alto mando militar, el general añadió que los niños se siguen moviendo en una región tan extensa, en kilómetros cuadrados, como ir hasta Quito, Ecuador y devolverse, por instinto de supervivencia, ya que es una zona con presencia de animales peligrosos, como serpientes y depredadores, nuestros hombres han recorrido 1.250 kilómetros, que es como ir de Bogotá hasta Quito y regresar hasta Pasto, nuestros hombres no se cansan, no en su corazón ni en su alma, dijo, en este momento el área de búsqueda es de alrededores de unos 30 kilómetros cuadrados, ahora, no es como buscar una aguja en un pajar, no es buscar una diminuta pulga en un inmenso tapete, es un lugar supremamente inhóspito, pero mantenemos la fe intacta, nosotros abrazamos lo imposible y enfrentamos la adversidad, por último el alto mando militar dijo, no vamos a terminar esta operación hasta que la terminemos o hasta que la lógica lo diga, ellos están vivos.